¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito, y el día de hoy le echaremos un vistazo a la nueva figura de Tyler Tostman de la serie Monsters at Work. Ya, tranquilo Ross, hasta pareces tú el que canta la intro de la serie. ¡A capela! Sí, muy genial, pero bueno. Bienvenidos amigos a mi primera reseña de un producto de Monsters at Work, la nueva serie de Disney Plus que sigue con la historia de Monsters Inc. Después de que arrestaron al Sr. Waternoose y la empresa cambió de giro, ya que ahora en vez de asustar a los niños, los hacen reír porque la risa es 10 veces más poderosa. En esta serie hemos presenciado el regreso de los grandes, Mike y Solly, hemos visto también que regresan personajes icónicos como Celia, Fungus, Ross, y hasta el compa del racho Láser sigue apareciendo. Pero también esta serie fue una oportunidad para presentar a nuevos monstruos dentro del Monsterverso, el de Pixar, no el de Warner. Y entre estos nuevos personajes se encuentra a Tyler, quien es el protagonista de la serie y la figura que reseñaremos el día de hoy. Como pueden ver aquí, el empaque sigue siendo del mismo estilo que los de la colección general de Pixar de Mattel. Y es porque en teoría sí forma parte de esta línea de juguetes, solo que técnicamente no es de Pixar. Como ven aquí arriba, ahora solamente dice Disney. Y eso es porque aunque Monsters Inc. es una franquicia de Pixar, Monsters at Work es producida por Disney y no por Pixar. Es algo así como la situación de Cars y aviones. Ya saben que están en el mismo universo, pero Cars es de Pixar y aviones de Disney. Pero bueno, no importa de quién es quién, mientras la cena está chida y los juguetes también. Al centro del empaque tenemos la figura de Tyler, protegida por dos ligas para retenerlo. De este lado parece que alguien se le antojó el muchacho y le dio un mordisco a la caja. Y del otro lado tenemos la imagen promocional de la serie con Fritz, Ball y Tyler. Recomendado por supuesto para edades de 3 años en adelante. Y en la base tenemos una sticker amarilla con una cinta de precaución y el nombre de la serie que es Monsters at Work. Y el nombre de personaje que es Tyler Tuskman. En la parte de atrás tenemos nuevamente que es de Disney. Y el nombre del personaje en inglés y español, pero también en ruso. ¡TAN REPUTACMO! Y al centro tenemos el resto de la colección que incluye a Tyler, Duncan, Cutter, Ball, Mike Wazowski, Talos Wazowski y Soli con una corbata. Tiene una corbata amigos, es muy diferente a la anterior. Pero bueno amigos, pues ya que revisamos el nuevo empaque, ahora sí, ¡vamos a abrirlo! Y para eso sencillamente vamos a cortarle las ligas, las que tiene aquí en el cuello, y las ligas que tiene aquí en la cadera. Listo, y sale aquí volando nuestro amigo Tyler Tuskman. Por atrás y por adelante. Oigan amigos, ¿pero qué es eso? ¿Le salió una cana? ¿Ya tan rápido le están saliendo canas? No hombre, Tyler, qué bárbaro, si vas empezando a trabajar, vamos a cortarte aquí la cana, que es rebaba, y a ver si... Listo, ¡ay! Hazme el favor, vas entrando y ya tienes canas, eso déjamelo a mí. Bien amigos, pues ya que le quitamos su primera cana, ahora sí ya tenemos a Tyler bien listo fuera del empaque. Y mi primera impresión es... ¡Qué figura tan espectacular! Honestamente esto es muy bueno, muy básico, pero muy bueno. Es Tyler tal y como lo vemos en la pantalla. Solo que evidentemente en 3D, y bueno, puede ser tanto para jugar como para coleccionar. Cada quien le dará el uso que quiera, pero estoy seguro que quedarán satisfechos con su compra. Tyler es este estudiante recién graduado de Monsters University, que fue contratado por el señor Warnus para ser asustador en la planta de sustos. ¡A este ya no lo queremos, fuchi! Pero cuando Tyler llega en su primer día de trabajo, se da cuenta de que Warnus fue arrestado, la empresa es un caos, y ya ni existen los puestos de asustadores. Así que a pesar de su talento, le dan un puesto en el área de mantenimiento y brigada técnica, MIFT. Con los MIFTontos como una vez les dijo. Bueno, pero como que sí me está gustando ya que le agarras la onda. Yo la verdad no sé cómo Tyler pudo superar los récords de sustos de Sully en Monsters University. Y no lo digo por su esfuerzo, sino por la cara que la tiene bien tierna. Se ve muy simpático el muchacho y la verdad da más ternura que miedo. Sí, miedo a la gorda esta de 5 ojos. ¡A este ya no lo queremos, fuchi! Entendí esa referencia. Vemos aquí una sola ceja, ojos azules, que creo que están mal pintados porque deberían ser verdes. ¡Ay, sí cierto, ¿verdad? Hmm, también que íbamos falla número 1. ¡Oiga, ¿qué me está calificando? Húzcale niño, no, es confidencial. Oh, sí, Tyler, no lo peles, son los jefes. A pesar del minúsculo imperfecto en sus ojos, tenemos aquí una sonrisa con dos colmillos. Y aquí en la cabeza tiene un poco de pelillo azul. Tiene además dos largos cuernos horizontales. Que como le dicen en el primer capítulo, parece perchero. Hmm, veamos si funciona como perchero de verdad. ¡Camisa! Ah, miren, sí funciona como perchero. ¡Hey, mira, qué padre, una camiseta de Bob Esponja! Y te queda muy bien, Tyler. ¡Oye, no veo nada y en la escuela me dijeron que esto es tóxico! ¡Ah, 33-12! ¡Ja, ja, ja, payaso! Todavía cree que hacemos el 33-12. ¡Quítate, niño! ¿Qué? ¿Pero entonces los niños no son tóxicos? Pues eso depende del niño, Tyler. Si tiene el pañal sucio, sí, es medio tóxico. Pero bueno, vamos a quitarte esta camisa que se te ve bien chida, que ya se te atoró con los cuernos, y sigamos viendo la figura. Ambos cuernotes afortunadamente son flexibles, pero siempre regresan a la misma posición. Luego tenemos el torso con la panza toda plana y lisa. Sin embargo, en la espalda es donde se encuentra todo el detalle. Aquí ya no es plano, sino que vemos una textura de escamas, así como la piel de Randall. Y notamos que en general es un monstruo morado, pero tiene muchas franjas azules. Cosa que por delante, pues casi no se nota. Él es como una combinación de Randall y Sullivan, lo mejor de ambos mundos. Aunque, no sé qué tiene de bueno Randall. Por cada raya azul, tiene dos picos azules que le salen de la espalda. Y al igual que los de Godzilla, se van haciendo cada vez más chiquitos. Hasta que llegamos aquí a la cola, donde tiene unos mini piquitos que ya ni se molestaron en pintarlos. Y la cola está hecha de un material diferente, así como de boma. Ambos brazos tienen también una textura de escamas y con rayas azules. Pero conforme nos acercamos a sus manos, su piel pasa de ser morada a ser completamente negra. Y se ve muy cool este cambio, así como si estuviera usando guantes. Y es algo que en lo personal no había notado en la serie. Ya finalmente tenemos sus patas, también moradas. Vemos aquí algo de detalle en las rodillas y tiene unas pezuñas como de vaca. Por debajo tenemos la información del juguete que dice Disney 2020 Mattel 1186MJ1NL, hecho en China. Para esta figura tenemos 9 puntos de articulación. Comenzando con el de la cabeza, que puede girar por completo para aterrar a los niños. Aunque pues esto ya no le sirve de mucho porque ahora los tiene que hacer reír. Tiene articulación circular en ambos brazos, en los codos, en las manos. Y finalmente, uno en cada pierna. Y no sucede, amigos, pero si le tapo los cuernos, el cuerpo se me figura mucho al de Mister Increíble. ¡Ja, ja! ¡Qué buen chiste, Tito! ¡Ay, lo siento, Don Comedia! Pero si te crees tan buen bromista, a ver, échate un chiste. ¿Un chiste? ¿Yo? No, 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 apenas estoy tomando clases con el profe Mike. ¡Ay, anda, vamos! Cualquiera puede echarse un chiste. Es más, Tyler, te reto a hacer reír a la gente Ross. Yo sé que ya está viejonote, pero su risa es tan potente como la de un niño. Oye, yo no soy viejonote, pero sí quiero escuchar un buen chiste. ¡Ay, no lo sé! ¡Chiste! 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 Ok, 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 tranquilo, sí, sí, está bien. A ver, ¿chistes de Pepito? No, ¿chistes de Ardilla? No, tampoco. ¡Chiste, chiste! ¡Ah, ya sé! ¡Ross! ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? ¡Se! ¡Pues tampoco yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco yo ent... Espera, ¿dijiste que sí? ¡Ay, me lleva el chanfle! Vamos, hijo, tú puedes, es muy fácil hacer reír a la gente Ross. Enséñale cómo se hace, misterioso. ¡Uh, uy, uy! Oye, Ross, escucha esto. ¡Pudín! ¿Pudín? ¡Ja, ja, ja! Primero dijiste Pú, y luego dijiste Dín, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Entendí esa referencia. ¡Eh, pali, este compadre quién es! ¡Ah, no le hagas caso! Capitán, váyase por la puerta de donde salió. ¡Pudín! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Tyler! ¡Chiste! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, mira, mira, mira! Había una vez un perrito que se llamaba Pegamento. ¡No, Tyler! Eso ya se lo saben todos. ¡Mmm! Sí, se llamaba Pegamento. Un día se cayó y se pegó. ¡Oh, no! Pero, pero en mi chiste no se pegó. ¡Ah, no! No se pegó porque tenía tapita. ¿Tenía tapita? Pegamento no se pegó porque tenía tapita. ¡Ay, lo sé! Es un mal chiste. ¡Ay, mejor me regreso a Mif de apretar tuercas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenía tapita! Tranquilo, Ross. Demasiada risa podría generar un corte en la planta. ¡Ay, ya qué! Genial. ¿Alguien tiene una lamparita? ¿Otra vez tú? ¡Ay, bueno, eso no me sirve, pero gracias. Gracias por ayudar. ¡Tyler! ¡Tyler, ¿estás por ahí? ¿Alguien? ¡Aquí ando! ¡Ay, santos guacamoles! No, tú sí que espantas, no das risa para nada. Pero bueno, amigos. En lo que Tyler nos ayuda con este problemita de mantenimiento con la luz, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mis amigas Martín Herrera y María José de Chile. Saludos a mi amigo Jair Cardona de la Ciudad de México. Saludos para Snyder Alms y su amigo Andrés Díaz. Saludos a Cris y a su amiga Marielis. Y también saludos para mis amigos Adán, Samuel y Nathalie. Saludos a mi compa Caleb Pérez de Honduras. Saludos a mis amigas Lili Andrade, Ana Kelly y Andrea Catalina Velázquez de Colombia. Saludos a mi amigo Anza Luis de Paraguay. Saludos a mis amigos Mateo Constantino Gamarra de Paraguay. A María Alejandra Martínez de Guatemala. A Ron Falcon de Argentina. Héctor Lisandro Távora de Honduras. Y finalmente saludos para mi amiga Grecia García de Venezuela. Gira la tuerca, gira la tuerca, gira la tuerca, gira la tuerca, gira la tuerca. Lo logré, lo logré, soy un nifter, arreglé la luz. Felicidades Tyler, eres todo un nifter y un bromista también. Y además asustador, digo, hay algo que este hombre no haga bien. Y entendí esa referencia. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. Estoy de verdad muy satisfecho con esta figura de Tyler. Un personaje con el que ya me encariñé desde el primer capítulo. Y que estoy seguro lo seguiremos disfrutando en toda la serie. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar que otro personaje les gustaría que reseñara. Yo soy Tito Capotito y como dice mi buen amigo Tyler, hay que reír para vivir. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete!